¡Hola chicos y chicas! Y aquí estamos en Last Day On Air Y bueno, por fin, por fin, por fin tenemos un reideo Así que bueno, nos vamos con toda Vamos a ver con qué nos encontramos Vale, listo, ya estamos acá afuerita A ver cómo se llama el contrincante Es Necho, bueno, listo, Necho Creo que te vamos a dejar limpio La verdad es que te vamos a dejar limpio No sé, como que te lo mereces Bueno, esta fue la dirección que nos dieron Así que ajá, ¿qué más se le hace? Así que bueno, vamos allá Poco a poco llegaremos, ¿sí? Ya estamos casi cerquita aquí Cerca, cerca, cerca Y ahora sí, vamos al reideo Bueno, como que nos demoramos un poco Y bueno, Necho, no sé qué piensas tú, Necho Pero bueno, tu base está bastante débil No sé, muy fácil Uy, mira aquí, aquí está Necho Bueno, ya está muertico Así que podemos llevarnos todo lo que tiene Así que tenemos la casita para nosotros Aunque es un poco pequeña Sí, bastante pequeñita Y bueno, vamos a abrir por este lado A ver, a ver qué tiene Espero algunos cofres Bueno, uy, esto es malo Muy malo porque Bueno, está pequeñito Ahora sí que nos fregamos con esta base Ah, qué miseria Mira dónde le vengo a dar Dios mío Cosas, estas cositas que pasan de vez en cuando Quedamos y encontramos precisamente con la radio Nah Bueno, bueno, no importa No importa porque Bueno, pero qué, cuatro cofres Dios santo ¿Valdrá la pena o no valdrá? Ustedes que dicen ¿Qué podemos encontrar en estos cuatro cofres? Eh, bueno Anteriormente eran Buenísimos los raideos Ahora están bastante Hopos como dice uno Están muy malos, muy malos Y bueno, ya llegó la primera horda Así que los acabamos rápidamente aquí Vamos a darle poco a poco Igual aquí tenemos el cachorrito Que nos está ayudando Con su buen daño Su buen daño Y bueno, curarnos, curarnos Y bueno, a ver Ya tenemos por lo menos el primer cofre Vamos a destruir el siguiente Y bueno, la verdad que está Esto sí de cuatro cofres No aguanta Porque igual Gastamos bastante El solo de pronto crear las achuelas Hacer las misiones de búnker Que siempre se requieren Bueno, lo que es bastante armas Y todo eso Aunque claro está que Sí, gastamos armas Pero también tenemos beneficios En el sentido de que Si es en el caso del protocolo Vamos a conseguir puntos Para un disquet O avanzar Ahí también con la puntuación O igual El estar abriendo taquillitas Ahí consiguiendo etiquetas O sea, todo tiene su pérdida Igual Y de pronto su ganancia Pero no sé A ver, a ver Igual las bases así No son rentables En mi caso, bueno Tengo bastantico Así que Ahí vamos, vamos No me da tan duro Como si de pronto Bueno Estuviera empezando Y ahí si fuera Fatal este tipo de raideos Igual por lo que estamos gastando C4 y todo Pero bueno En este no gastamos nada Así que bueno Vamos tranquilos, tranquilos Y bueno Ya tenemos aquí casi La horda lista Así que bueno Vamos a terminarlos a todos Bueno, igual nos tocó Abrir los bancos de trabajo Para, bueno Ya nos encontramos Nos llevamos algo de roble Obviamente Roble normalito Así que Bueno, no importa No importa Vamos a ver Bueno, fíjense Esto me lo llevo Porque me lo llevo Me encanta lo que es Encontrarme con este tipo de materiales Aunque se procesa rápido Pero igual Estoy haciendo bastantes placas Placas de acero Porque ya dije Me voy a poner al día otra vez Cogerle el almorcito Porque ya me está como corriendo En el celular Ya no se me está cerrando Así que Así puedo jugar todo lo que quiera Claro En tiempos libres Así que bueno Fíjense la roquita Obviamente Para mejorar muros Porque cada vez que haces un ataque Te devuelven Bueno Te regresan una venganza Bueno Es posible que te ataquen Así que Y en el caso de que te atacan Son que Cuatro o cinco muros Que te tumban nivel tres Entonces Eso cuesta Eso cuesta Hacerlos Y bueno Ya llevamos lo que es la roquita No se Vamos a ver acá Que tenemos Igual necesito roca Para Porque pienso Arreglar la base Cuando no se Porque estoy mirando Estoy recolectando Recolectando Vamos a cogerla suave Ya cuando venga Le doy Y construyo todo De un solo Como para no sentir De estar armando Ahí uno por uno No me gusta Es como las placas Las placas Las estoy poco a poco Ya por lo menos llevo Que como unas Puede ser como unas treinta En esta semana Podría No se Si mantengo el ritmo Podría conseguir Quizás hasta las ochenta O posiblemente más Pero vamos a ver Igual es solamente Tengo todos los materiales Nada más es colocarlos ahí Lo que es el El carbón Que es de pronto Lo que me atrasa Pero ya Ya tengo algo Ya tengo algo Y bueno Fíjense lo que nos hemos llevado Esto fue pura piedra Bueno Digamos que Un saqueíto de recursos Otro más Otro más No me quejo Como saben No me quejo De este tipo De bases así Obviamente Fue ese mejor Armas O objetos exclusivos O algo así Pero bueno No importa En algún momento Los vamos a encontrar No hay afán Vamos a ver Que nos podemos llevar aquí Me llevo el circuito Aunque no los estoy utilizando Ya los estoy recolectando Como todo Vamos a ver Y bueno Ya está todo Limpiecito Limpiecito Así que bueno Vamos Ya no tenemos más nada que hacer Ah por cierto Por aquí tengo Después de esto Yo creo Que voy a hacer una pequeña Digamos que No sé Me voy a enfrentar con los Con los Raiders Porque no Igual como no conseguimos Nada bueno Bueno Ellos tienen tres trajecitos Por ahí que me pueden servir Tres veces Así que Trataré de subirlo Si es posible Hoy Tener todo eso listo Si no es que aquí El renderizar Y todo esto Siempre se lleva su tiempo Este computador No da para mucho Así que Que más se hace Así que bueno Vamos a ver Donde nos despedimos Aquí Creo que aquí Si Podría ser Ya saben Y hasta luego Bueno chicos Eso es todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita Para nuevo contenido Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!